¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí una vez más! Aquí está Dabshow 28 al aparato y aquí tenemos otro nuevo episodio de Diddycon Racing. Y bueno chicos, en el episodio pasado ya habíamos... Vamos a ver, ya hemos pasado definitivamente todas las carreras y hemos vencido al jefe, es decir, hemos vencido al Triceratops este de los huevos. Y bueno, ahora íbamos a hacer el Trophy Challenge, pero antes del Trophy Challenge vamos a hacer el bonus este, que es decir, bueno, conseguimos la llave en el episodio 1, es decir, hace dos episodios. Y bueno, vamos a hacerlo, es decir, este bonus. Este es Fire Mountain, el primer jugador que incubo a tres huevos ganará. Hatch es coger y que capturen y que se incuben. Ahora lo vayamos a ver, ahora lo vamos a ver. Cogemos un huevo, nos acercamos a nuestra plataforma con la foto de Diddy, y lo que tenemos que hacer es que se incuban los huevos. ¡Ojo! Mientras haya incubación podemos mangárselos, como podemos hacerlo ahora. Guau, me lo mangaron, y yo no doy mangarlo a este. Bueno, el suyo es incubo, para hacer el tonto. Bueno, vamos a ver, ahora él me mangó luz mío. Ahora se lo vamos a mangar. Se lo vamos a mangar de nuevo. Hombre, yo aquí tengo estrategias muy defensivas. Muy, muy defensivas. Muy, pero que muy defensivas. El huevo se lo perdió. A ver, voy a volver a mangárselo. Bueno, se lo va a mangar mancho. Bueno, se lo va a mangar mancho. Bueno, el mío ya se me incubó, por suerte, o por desgraciado. Y después la otra forma, para joder a alguien, es tirándole simplemente los huevos. Es decir, cogerlo, pulsar Z y expulsárselo. Y así ya, pues, la verdad es que se jode bastante. Jode bastante. Jodes bastante al tío. Ahora voy a mangarle a Banjo, pobre Banjo, que se va a quedar sin huevos. ¿El boomer me va a mangar? No, va a mangarme Banjo. Ah, vale, se incubó de puta madre. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una estrategia. Qué mierda. A ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Se me va la cabeza. Se me va la cabeza. A ver, hostia. Vamos a ver. Así. A ver si ganamos. Este es el tercer huevo. Debe estar cerca de incubarse. Y ganamos. Veis que es bastante simple ganar. Pero bueno, hay que ser también un poquito pillo a la hora de conseguir el tercer huevo. Porque te lo pueden mangar. Y como visteis, venía Bumper a por mí a mangármelo. Pero coges un cohete televirigido y al matarse a tomar por culo. Y bueno, dice el tag. Acabas de ganar un premio especial. Y vamos a ver qué premio especial es. Y es otra pieza de amuleto. Genial. Has conseguido una pieza del amuleto de Tete. Tienes que coleccionar tres más. Buena suerte. Al igual que el amuleto de Wispig. El amuleto mágico ese. Pues obviamente aquí también hay que hacer lo mismo. Aquí hay que conseguir todos los atrozos de muleto para ver lo que pasa en el futuro. Como veis, ahora en el status vemos una pieza de amuleto, una llave. Pero nos quedan esas cuatro piezas de ahí arriba antes de la llave. Que obviamente es esto. Es el Trophy Challenge. Que es entrar. Y obviamente es igual que Mario Kart Grand Prix. Ya lo había dicho en el episodio pasado. Es decir, son cuatro carreras. Y simplemente ganar cuatro copas. Ahora eso sí. Aquí la dificultad es un poco mayor. No va a ser tan fácil ganarles un octavo puesto ni nada. Es decir, va a ser un... Y es un nivel... Te lo ponen un nivel más complicado. Hombre, tampoco no es algo que puedes decir que es hardcore, pero... Te lo aumentan un poco. Así de simple y de sencillo. Te aumentan un poco la dificultad. Pero como podéis ver, ya estoy dándole una buena distancia y una buena diferencia. Ah, qué asco. Le puedo coger la otra. Hombre, si hubiera cogido la otra. No es posible. No es posible adelantamiento al octavo puesto. Al octavo lugar, sí. No es posible. Darle una vuelta de ventaja. Aunque eso sí son más rápidos. Es más difícil. Ah, no. Ya está un poco complicado. Ya creo que no. Ahí está Timber. Y no sé si lo voy a poder. No. No puedo. Bueno, sí. Es lo que importa, ¿no? Y bueno, obviamente, como dije, es con Mario Kart Grand Prix. Y aquí ganamos puntos. El primero, nueve. El segundo, siete. El tercero, cinco. El cuarto, tres. Y el último gana un punto. No, en Mario Kart es nueve, siete, cinco. No. Perdón. Nueve, seis, tres, uno. Es decir, ya ni el quinto gana puntos. Pero aquí sí. El segundo. El quinto gana puntos. El quinto gana puntos. Gana solo un punto, pero bueno, gana puntos. Y bueno, volvemos ahora en Falls and Canyon. Al final no me había equivocado. Y si fuese en Canyon, es la segunda fase de este juego. Pensé yo que a lo mejor el tercero era... El segundo era Jungle Falls. No sé por qué me entró esa vena tan rara, pero bueno. No tiene ningún... No tiene ningún... No hay ningún fallo por una vez que me equivoco y no pasa nada. Y bueno, vamos a hacer Jungle Falls sin ningún problema. Hombre, la música es la hostia. La música de esta canción, de esta fase en concreto, está bastante guapa. Aunque aquí, por suerte o por desgracia, repiten bastante las músicas de las canciones. Ya después empiezan a darle un poquito más de originalidad. Y hay muchas canciones que son... Pa' mí son obras de arte, pero... Y son de mis favoritas en general, ¿eh? Pero aún no llegamos a ninguna de ellas. Habrá tiempo, habrá tiempo de sobra para llegar hasta ahí, pero... Hasta que lleguemos a ese... Concretamente hay dos. La verdad es que hay dos circuitos que son apasionantes. Bueno, hay uno que sí por el circuito, pero hay otro que es por la canción en sí. A mí me encanta esa canción. Es decir, tiene una banda sonora, Diddy con Racing, bastante excelente. Me caí en la mancha de aceite y me jodí tiempo, pero bueno, no pasa nada porque... Tampoco no es nada del otro mundo porque voy a ganar. Hay bastante diferencia. Y ganamos de nuevo la carrera. Y Tik Tok también vuelve a quedar segundo. Está siendo un poco previsible todos los resultados. Y ahora llega Jungle Falls. Y esta sí que me acuerdo que la gente es perra. Bueno, suerte que metí al Turbo Azul. Si fuera con el Turbo Cutre, el Turbo Naranja este, me hubiera ido, no mal, pero tampoco muy bien. Es decir, yo seguramente si no sacaba un buen Turbo, empezaría cuarto o así, o quinto. Pero bueno, ya vi que hice el Turbo Mero. Así que, nada de nada. Así que, va a ser todo muy previsible. Sí, sí, todo muy previsible. Mal para vosotros, pero bueno, parte bien para mí, porque sí, no me como tiempo. También no me gusta algún fail, porque me río de mí mismo. A veces está bien reírse un poco de sí mismo. De manera sana. Es decir, hay gente que no le gusta y tal. Porque no le gusta ese estilo de humor. Pero bueno, a mí, la verdad, mientras sea humor y esté bien hecho, la verdad es que me gusta cualquier tipo de humor. Porque también. Y espero que voy a adelantar a Bumper. Bueno, ahí, ahí. He estado ahí, ahí, ahí. Casi, 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 casi. Y, buah, esta carrera está completamente asegurada. Aunque solo necesito puntuar. Solo necesito puntuar. Para ganar esta carrera. Necesito como mínimo, mínimo quedar quinto para ganar el trofeo. Y, buah, no da igual. Así que yo creo que también voy a ganar. Pero bueno, no creo que haya ningún problema. Yo creo que voy a ganar prácticamente todo. Buah, cuidado con el crunch, eh. Y, bueno, era grandísimo. Buah, chaval, qué turbo le pegaste, cabrón. Se engoriló el cabronazo. Le pegó a una engorilada padre. Pero bueno, aquí ya, de aquí ya no me salgo, no se escapa ni Cristo. Ah, no llegó. Buah, qué esco. Bueno, ahora ya le tengo un mínimo de diferencia que le pillo. Así que, ojo, que ya se acabó el chiste. A ver. Vamos. Uf, ya hay un... Ya hay un... Ya hay un... Ya vamos a dar. Hostia. Ya no llegó ni... Crunch, que es al segundo. No está llegando ya apenas a la última vuelta cuando llegue este principio. Y decir, bueno... Nada, esto es fácil, fácil, fácil. Ya visteis que esto no es nada complicado. Y además, si haces el truco del turbo... Y ya está. Perfecto. No hay nada. Primero, otra vez. Ah, previsible. No, obvio. Obvio. Y ganamos todo de lleno. 36 puntacos y ganamos la copa de oro. La copa de oro con un gorrino. El gorrino with it dorado. Y chicos, hemos acabado definitivamente. De ahí no dormí. Así que nada. Nos vamos a ir del mundito. Y es que parece ser que seguro que cuando ya salgamos... Sí, nos va a venir TAG. Y va a decir... El reto de coche. Te reto a que demuestres tus habilidades de conducción. Y... Debes... Sí. Debes correr contra mí alrededor de la isla. Es decir, es una carrera de coche. Contra TAG. Y ahora es eso. Es alrededor de esto. Es decir, es un círculo. Yo lo que suelo hacer es esto. Porque... No me complico la vida. Voy más rápido. Si os fijáis, cada vez que consigamos un trozo de amuleto mágico, la cara de Whispy se pone... Cromática. Es decir, se pone con color, con pintura. Así, de manera acojonante. Es decir, que da un poco de cague. Como viste, solo hay un trozo. Mientras vayamos consiguiendo más trozos de... De la... De la... Amuleto. Pues, ya bien. Y como miráis, la carrera es bastante simple. Solamente seguir las banderas con el símbolo de Nintendo. Y ya... Ya estamos en última vuelta. Es solo dar círculos, como podéis ver. Y ya hemos ganado definitivamente la carrera. Contra TAG. Nada difícil. Bien hecho. Toma esto como recompensa. Nos vemos luego. Ok. Y... Conseguimos el globo número 13. Pero ahora voy a necesitar el avión. Porque vamos... Ya voy a dejar el episodio en el siguiente mundo. Así que vamos hacia allá. ¿Qué es este? Ya me habíais visto pasar por aquí anteriormente. Bueno, algunos globos. Y es que sí, chicos. Este es el mundo 2. El segundo mundo que va a ser concretamente de nieve. Un mundo bastante para mí agradable. A mí me gusta. Prácticamente... Sí. Aquí me gustan prácticamente todos los mundos del juego. Uy, le di a este tipo. Prácticamente todos. Es decir, no hay ningún mundo así que me desagrade por nada. Es decir, lo bueno que tiene Diddy Con Racing es eso. No hay tampoco ningún mundo que le tenga mucha manía. Tampoco. Tampoco. No hay ningún circuito que le tenga mucha manía. Pero como podemos ver, estos son los circuitos que hay. Pero bueno, chicos. Eso lo veremos en el siguiente episodio de Diddy Con Racing. Así que bueno, chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Quedan comentar, suscribirse a mi canal y votar. Y nos vemos en el próximo episodio de Diddy Con Racing. Así que chicos, cuidaos muchísimo. Y adiós.